Renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Jorge Gaviria, hermano del senador José Obdulio Gaviria y principal asesor del exsecretario Gustavo Villegas, hoy en la cárcel, dimitió para encabezar la defensa del imputado. El ahora exasesor habló por primera vez ante las cámaras sobre la reunión sostenida por el entonces secretario de Seguridad y Julio Perdomo en la cárcel por hacer parte de la denominada oficina. Quien también fuera uno de los gestores de la propuesta que buscaba el sometimiento de bandas, insinuó que los mismos delincuentes citados por la Fiscalía en el caso Villegas serían interrogados por la defensa para este caso. Yo creo que a todos los que conocieron de una u otra manera el proyecto, yo creo que a todos los que saben de las calidades de Gustavo Villegas y conocen el trabajo, es posible que inclusive a los mismos delincuentes que se supone que se está beneficiando, que hoy están en la cárcel condenados.